Leyendas no nacen. Se construyen a base de disciplina, carácter y mucha entrega. Para destacar, sea cual sea tu disciplina deportiva, la clave es la preparación. Palabras que haría propias un joven en el año de 1967, cuando iniciaba como amateur, en una actividad la cual se convertiría en su más grande pasión. Hablamos de una leyenda quien diera a Baja California Sur un campeonato nacional en peso medio y fuera motivo de orgullo para nuestro estado, ya que daría renombre a nuestro boxeo subcaliforniano. Su nombre, Francisco el Chango Carballo, quien en 1980 levantaría el cinturón que lo proclamaría el número uno a nivel nacional, y en su proceso tuvo diez defensas exitosas, abarrotando las arenas y estadios, moviendo multitudes las cuales lo que querían era ver a su ídolo. Con entusiasmo, el Chango Carballo, apodo con el que se le conocería en el argot del fugilismo, recuerda añoranzas de la época. Pues sí, pues fue un proceso de dedicación muy intenso para lograr alguna victoria y alguna derrota también que se atravesaron en el fracaso ahí. Digamos, hubo peleas con el Pipino Cuevas, con la bestia Mugavi, con Bebé Gallardo, este, con Pantea Ramírez, con el Caballo Corona, con el José Duarte, por mencionar algunas que recuerdo, fueron una base para llegar a, a un, a una meta, ¿no? Claro. Una meta de llegar a ser campeón nacional y, y con dedicación, porque esto, este, este deporte necesita dedicación, disciplina, principalmente, que es la base fundamental. El andar deportivo fueron varias las figuras con las que convivió. He tenido comunicación ahí con, con peleadores de la talla de, 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 este, se me escapan algunos nombres, pero sí, he tenido estado con el Pipino Cuevas, con el Timinho Ramos, con el Mantequilla de Nápoles, con el Olivares, varios peleadores en sí, este, han, pues, he tenido buena comunicación con ellos. Después de una vida de campeón y la experiencia adquirida dentro de la disciplina de boxeo, nace una nueva meta, la cual sería llevar a jóvenes a lograr que sus expectativas dentro del boxeo fuesen incrementadas y se inicia como entrenador de boxeo marcando generaciones y obteniendo resultados favorables para nuestra entidad. Pues la meta era sacar a algunos jóvenes que nos representaron aquí en el estado, este, aparte de, pues sí, logramos algunos, algunos jóvenes que nos representaron, ¿verdad? En el estado, en el estado y, y este, pues fueron representantes a nivel nacional en, en juegos, en, en juegos olímpicos. Cuando un peleador nato fija la mirada en un objetivo, es difícil cambiarla. Es por eso que recuerda cómo la familia fue parte de todo un proceso de formación. Sin lugar a dudas, los fanáticos número uno de la leyenda de Echango Carballo. Al principio era muy, muy, muy difícil por mi madre, que no, y pues la madre, pues no, que le peguen a su hijo, ¿no? Dice, no, pues no, no, pues no vas a ir. Y yo me había escondido, me iba, me iba, me iba a hacer una, una tarea, no es cierto, me iba a entrenar, hasta que después llegaba aquí a la casa con un ojo moreteado ahí, con un golpe en la, en el ojo ahí, y me pegó una, otra paliza ahí, porque, pues me escapaba, ¿no? Sí. Y yo de, de vago ahí, de, bueno, no, pues no de vago, no, si no me iba a entrenar ahí. Y no, pues me fue apoyando, seguí peleando, no, no me dedicaba al cien por ciento, hasta que ya me casé con mi esposa, después cuando ya me dediqué un cien por ciento más al bolson, con Fernando Castañer, que fue el que me inició en este deporte también, fue el que me apoyó y con la ayuda del doctor García Aravaroa, fue el que me iniciaron un programa de preparación y lo comenzamos a iniciar una preparación adecuada para pelear en Tijuana con el Caballo de Corona, cuando ahí logré el Campeonato Nacional de Peso Medio. Claro, pues ahí comenzaron ya a llegar las peleas buenas, aquí en La Paz, donde la gente, pues, estaba muy bajo el nivel de boxeo que en La Paz ya había bajado, después de veinticinco años no había un campeón aquí en su california, pues lo logramos en esa fecha 3 de noviembre de 1986 en Tijuana. El desempeño en el RIN es tener estrategia y así ganar al rival. En esta ocasión hay un rival muy difícil, es una enfermedad la cual la queja y poco a poco se va superando. Esto no merma la actitud del guerrero subcaliforniano y manda un mensaje a las futuras generaciones. Estamos viviendo de una forma de, pues, atenderse de la mejor manera, de llevar a cabo el tratamiento que por parte médico y algunos productos que está consumiendo uno, algunos productos naturales, pues viendo la forma que la gente te dice, pues la gente pues te invitan a que tomes esto, que tomen lo otro y, pues, no falta que algo te haga provecho. Si este deporte lo van a tomar como un deporte, que sea con disciplina, con seguridad de ellos mismos y principalmente dedicación. Porque la parte fundamental de ese deporte, si ellos no tienen una preparación, una disciplina, yo creo que se deben de alejar porque es un deporte de alto riesgo. Francisco El Chango Carballo opina falta un nuevo ídolo en Baja California Sur, pero que en verdad entregue toda su humanidad en el ring. Y con palabras muy sabias, expresa no olvidar jamás al respetable aficionado, ya que es a quien uno tiene que convencer. Pues mira, los ídolos que van haciendo con el apoyo de la gente, el público el que decide quién es su ídolo. Bueno, ya este, pues, ha faltado. Los jóvenes, pues te digo, es parte de la dedicación y de la disciplina que deben de llevar a cabo, porque se han visto peleadores que han sobresalido, pero después se ven cansados. Y la gente sabe de boxeo, la gente de Sur California sabe de boxeo, en los tiempos de la época de nosotros, de la época de los 80, la gente se da cuenta de la preparación que nosotros llevamos a cabo, una preparación intensa y muy fuerte. Nosotros no nos cansábamos en 12 rounds, era tirar golpe y tirar golpe y no nos cansábamos, y estos operadores de 4 rounds se cansan en 2 rounds, 3 rounds, entonces la gente ve eso que la gente sabe, el aficionado sabe que la pasa, que no es fácil, pues que no, que no se dedican al 100%. Cuando una persona sigue 100% y un joven que esté peleando, va a tener el apoyo de toda la gente. A la gente le gustan los golpes, le gustan que le peguen a uno y uno dar también, es lo que le gusta al aficionado. Y es bueno porque ellos son el número uno, ¿por qué número uno? Porque es el que paga el boleto. Para un recorrido deportivo dentro del boxeo, es muy importante el apoyo de las autoridades, y el ídolo paseño manda un mensaje a los representantes de los distintos organismos deportivos en el estado. Bueno, pues la sociedad del deporte ahorita, pues está muy baja, digamos, en este deporte de boxeo, que no ha habido el apoyo de nada, ni de material, de nada, de parte del director del deporte, donde no se ha apoyado con nada, esperemos que se le apoye a estos jóvenes. Yo ya voy de salida allá, pero hay jóvenes que están dedicados, entonces si van a dedicarse, que se les prime con material deportivo, que es con lo que realmente van a trabajar. Si no tienen material deportivo, no se puede exigir nada. Lo único que tiene el chango Carballo en su corazón es agradecimiento a todas esas personas que siguieron su carrera como peleador. En su mente, solo pasan aquellas épocas de gloria. Hay gente que abarrotó el estadio, el Senal, y este, no pues, pues a la gracia de todo ese apoyo que nos dieron, en ese tiempo, con sus hienos totales en el estadio, y en el auditorio, y yo pienso que, pero nunca lo vamos a olvidar eso, porque, bueno, la cosa es inolvidable, ¿no? Ver la gente que, contenta, porque la gente es parte de nosotros, el público, es parte de nosotros, porque, ellos joreaban nuestro, nuestro nombre, ya sea el chango, o el otro, otro peleador, de fuera, y, nos joreaban, y, y lo daban ese impulso para, para seguir adelante, para que se confianza, para ganar la pelea. Además, hace hincapié a futuras promesas del boxeo, subcaliforniano, y manda un encargo muy especial. Ojalá, este, sigan, y que realmente, no dejen caer el boxeo, porque, ha habido épocas, después de mis cinco años, que no había un campeón surgido, y estaban muertos los boxeos, entonces, pienso que en esta fecha, pues también ha estado un poco flojo, pero hay que apoyar a un peleador, tenemos que apoyarlo, para que realmente, pues, siga este, este deporte. El orgullo para Francisco El Chango Carballo, no fue un cinturón de campeón, fue mover a toda una afición, las cuales con gritos de apoyo, dieron la fuerza para conseguir victorias, en tantas peleas memorables. Sí, solo queda el recuerdo de un grande del boxeo, quien después de estar en el ring de pelea, bajó como el número uno, dejando un título que sorprendió a la nación. Habrá muchas estrellas del boxeo, pero la calidez con la que se apreció al Chango Carballo, rebasó la imaginación. Carballo, llevó a soñar por un campeonato, y lo logró, demostrando claramente, que la disciplina y el carácter, siempre llevan a estos resultados. La afición del boxeo denominó la época de oro, cuando vio nacer a una figura que asumiría el rol de ídolo años después. Solamente nos queda agradecer por esa pasión con la que te entregaste, Chango Carballo. Siempre te recordaremos como un grande del boxeo californiano. Tu nombre ya está escrito con letras de oro. Para Televisión La Paz, imágenes de Gilberto Lucero, Javier Pérez, reportero. yen Boa, Elena con Villa, en mi encima en mi encima en mi encima. En mi encima de tu分鐘 explичió como un gran ave un�� sol mío, En mi encima en mi encima. Oír promise. versus el honor de flats, in mi cima en mi encima en mi encima, Gracias por ver el video.